¿Qué es la respuesta del sector privado? ¿Qué es la respuesta del sector privado? ¿Qué es la protección de las importaciones competitivas de China o de otros países? Todo eso se ha hecho. Es probable que efectivamente una situación de euforia en el consumo y de excedente en moneda extranjera ha hecho que la preocupación por sustituir importaciones se haya dejado de lado. Ahora, ojo con la sustitución de importaciones porque estamos en un mundo muy diferente al de otra época y es una cosa que limita también las posibilidades de tener una esperanza sobre la generación de una burguesía nacional que el gobierno no logró instrumentar. ¿Por qué? Porque el modelo multinacional de producción establece distintas localizaciones para cada una de las etapas de producción. Por lo tanto, a la Argentina le toca una etapa en la producción de automóviles que no necesariamente tiene que coincidir con el interés nacional. Le toca una etapa en la producción de productos químicos que tampoco tiene por qué coincidir. Las decisiones en materia de inversión petrolera responden, por ejemplo, a decisiones en materia de rentabilidad de los distintos países que no tiene por qué coincidir con el interés nacional. Ese problema no se ha podido superar y es probable que sea una de las trabas fundamentales que tiene nuestro desarrollo económico. Nuestra fuente de desequilibrio externo se origina en la industria que está desintegrada y esa desintegración se profundizó, se origina en la demanda de energía que depende en gran parte de la industria, se origina en el desequilibrio de tierra del fuego y esas son consecuencias, todas ellas, de la forma en que el modelo transnacional operó en el país, que es un modelo más vale pro importación de bienes y componentes y pro reinversión fuera de la Argentina. Entonces me parece que en cuanto a la Argentina consiga superar la etapa actual, ese tema de la industrialización tiene que volver al centro del debate porque tenemos un problema que no existe, la burguesía industrial, tenemos un problema que el modelo transnacional es extremadamente rígido, tenemos un problema de la expansión china que limita también las posibilidades, por ejemplo, por qué la Argentina importa vagones de tren cuando podría instalar fábricas de material ferroviario en la Argentina. La Argentina, por ejemplo, mal vendió un tren de rieles para producir rieles en la época de Menem y ahora tenemos que importar rieles de China. O sea, estamos pagando las consecuencias de errores cometidos en el pasado del ingreso a ese modelo transnacional pasivamente y de los retrasos que hubo en modificarlo en un contexto de euforia de ingresos que no obligaba a tomar tan en cuenta el tema de lo que estaba pasando con la industrialización. Entonces, reconstruir todo eso hay que hacerlo no con la cabeza puesta en el pasado, sino como la nueva estructura de economía mundial transnacionalizada con hiperdesarrollo del sistema financiero se puede reconstruir un mercado interno y una política de industrialización que beneficie al interés general, ¿no? Gracias. Gracias.